Un atento y cordial invitación público en general para que sean parte de la primera gran carrera del estudiante que hemos tenido a bien convocar para el día 27 de mayo, justamente dentro del marco de la Semana del Estudiante que hemos programado aquí en el UDEM y bueno, cerraremos esa semana con una carrera dirigida a todos los estudiantes la convocatoria dará la oportunidad a que jóvenes de secundaria puedan participar, a que jóvenes de preparatoria también categoría de universitarios, la rama libre y máster entonces son cinco categorías en las que estamos, cinco categorías más o menos son rama varonil y federil, son cinco categorías, que es secundaria, fachillerato, universidad, libre y máster la invitación fundamental atiende a un interés permanente que tenemos en este caso estudios de promover el talento de los jóvenes en esta ocasión lo que hemos querido es darle la oportunidad a chicos y chicas que traen mucho talento en el ánimo del deporte ¡Gracias!